Bienvenidos a una semana más de que mañana el programa más picante de la televisión argentina conducido por el mejor, el número uno, Ariel Rodríguez Palacio. ¡Buen día! Hola, buen día, buen día. ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de pasarla impresionantemente bien, divertidos, con muchas cosas. La cocina va a estar muy, pero muy buena. ¿Conocés los canolis? Canolo, canoli. Es un postre. A ver, sos italiano, tenés un pariente en el sur. Este es el postre típico que cuando vas desde Nápoles para abajo, ni hablar en Sicilia, ¿no? En cualquier lugar, en Palermo, en cualquier pueblo, cualquier pastelería tiene los canolis. Si o si, si no, eso no es Italia. ¿De acuerdo? Acá están los canolis del día. Es una masa crocante. Hoy se puede comprar la masa para rellenar como un cubanito. Allá se rellenan con sémola, ricota, diferentes productos. Hoy los vamos a hacer acá adaptados con pastelera, ricota, naranjitas, dulce de batata. Quedan espectaculares. Canolis en qué mañana. Y después, ¿sabés qué? Voy a cocinar una tapa de nalga rellena a la plancha o en el horno. O a la plancha y en el horno, que les va a encantar. Con unas papas de esas que tienen diferentes quesos. Las papas cerizos que decimos que se hablan quedan crocantes. Y bueno, hay algunas cositas más. Una buena salsa. El relleno es el típico relleno de las tapas de nalga. La tapa de nalga es lo que se llamaba antes, generalmente, cima rellena. ¿De acuerdo? Cima rellena se comía fría como un fiambre. Se prensaba. Hoy hacemos tapa de nalga al horno. La comemos caliente y está muy, muy bueno. Mucha gente en las casas fanáticas cuando hacen asados de la tapa de nalga. Como Luisito, nuestro degustador, que en un ratito nos va a contar él su experiencia. ¿De acuerdo? ¿Todo bien, chinito? Lo veo serio. Y vamos, vamos, levante. Ahí está, ahí está el chino. La mesa full. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estoy acelerado. Tengo, tengo mucha energía. Bueno, ¿qué tenemos, May, hoy? Tenemos una historia de vida, un ejemplo. Vamos a hablar de una modelo, se puede decir, ucraniana. Que se llama, ya le digo, Alexandra. ¿Qué tiene en particular esta chica? ¿Defiló? Alexandra. Alexandra. Ah, que se llama Alexandra Kédico. Ah, se llama Alexandra Cutas. No, no, Alexandra Cutas, que desfiló en silla de ruedas en el Fashion Week de ese lugar. Así que en un rato lo más interesante es la causa que hay detrás de todo esto, que es por las personas en la misma situación. Muy bien, Maya. Ali, ¿hubo fútbol el fin de semana? Sí, bueno. Acá no hubo fútbol. Acá no. En China. ¿Qué, more? Donde importa. Acá somos fanáticos de fútbol chino. Porque fue a Carlitos, obviamente. No me adelantes nada, entonces voy a tratar de llamar a la... Vamos a tratar de comunicarme. ¿Directo con él? Sí. ¿Que te lo cuente? ¿Que te lo cuente? Entonces tuviste fútbol. Está contento. Está contento. Les adelanto eso. Carlitos está contento. Vamos a tratar de ver imágenes y hablar con él. Dale. ¿De acuerdo? Debutó, debutó. Empezó el torneo en China. Bueno, muy bien. Vamos a hablar con Carlos Tevez directamente de China. ¿Y usted qué? Y Cardi metió un gol. Después voy a hablar de fútbol. Va a la selección, usted que sabe todo. Va a la selección, Icardi. Mira, está en veremos. Va a usar, está analizando, pero no la quieren aguantar. Ese es el tema. Pero él sigue dando que hablar porque se habla muy bien. Bueno, pero vamos a ver, la quieren aguantar. Ese es el tema. Chicos, arranco ya porque esto es terrible. El peor momento de quién. De Adrián Suárez. Te voy a contar por qué. ¿Qué le pasó? ¿Te acordás cuando tuvo crisis que te lo conté en la mesa? Sí, después terminó separado. Lo de que ella fue contratada por Telefe y ella la contratada. Que se peleaban porque... Bueno, el nuevo disgusto en la familia de Adrián Suárez. El peor momento de Adrián Suárez. También tengo la amenaza de Diego Armando Maradona. Una amenaza que tengo el audio. Dice que van a rodar cabezas. Va a rodar cabezas. ¿La cabeza de quién? ¿A quién mandan a matar? Así que policía, atento tribunales. Y por otro lado, el charri, Pablo Charri. ¿Qué le pasó? Pablo Charri, Charri. ¿Te acordás que yo te conté la serie de Telefe de Sandro? La de Sandro, sí. Claro. Bueno, ¿quién iba a ser Rosa Rosa si iba a tocar todo? Yo te dije Caponi. Un chico Caponi, un galán. Bueno, sí, trabajé el año pasado en Telefe y siempre trabaja mucho el chico este. Bueno, no, lo iba a hacer Pablo Charri. ¿Y sabes qué? Por cuestiones políticas. ¿Qué pasó con Pablo Charri? ¡Lo volaron! Pero todos los detalles tengo, ¿eh? Porque desde la intimidad te cuento todos los detalles. Tremendo. Bueno, después me vas a contar todo. Andaba bien Charri, independientemente, no entiendo lo de política, todo eso, otros temas. Pero, ¿era look para hacerle Sandro? Y sexy, a lo mejor, ¿cómo se dice? ¿Disfrazado? Sí, sí, puede ser. Porque tiene caracterizado en la palabra. Porque disfrazado después le cuento. Porque está montado, ponele. Por la boca puede ser, porque tiene la luz carmosa. Sí, ese, no sé, algo tiene. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Rinaldi tiene de todo, así que vamos a estar bien, pasándola lindo. En un segundo ya, mirá, empezá a calentar leche, se viene crema pastelera, una mezcla para los cannolis, sicilianos y italianos que son espectaculares, tapa de nalga, papas al horno y un montón de cosas más. Hagamos una cosa. Directamente acordate que son ahora muchos más cortos los cortes, así que te quedás ahí porque en cuanto vuelvo empiezo a hacer la masa de los cannolis, la crema, todo lo que hay que hacer. Hoy lo freímos, lo hacemos acá, ya nos vas a notar todo y los vas a poder hacer. Cannolis, sicilianos, cannolis, italianos, acá, en qué mañana de un segundo y después muchas cosas más. Corte y volvemos, esto es qué mañana de un segundo. A vos no te vayas, ya venimos en qué mañana de lunes. Que mañana, 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 muy bien, bueno, 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 qué tal pasó el fin de semana a todo el mundo, espero que, bárbaro, que estén muy pero muy bien a nuestra marsopa. Venga, venga, señor, siéntese, por favor, vaya comiendo un cannoli, así después le comenta a la gente si vale la pena o no hacerlo, siéntese, por favor, eh, nuestra marsopita, siempre así, prolijo, lo veo bárbaro, lo veo, eh. Gracias, gracias, bien. Ahora le vamos a acercar un platito, así no, 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 chino, chino, acérquele un platito a la marsopita, eh, por favor. Bueno, muy bien, coma, coma tranquilo, después nos cuenta cómo es el cannoli, eh, ¿alguna vez propongas? Nunca, primera vez. Lo que escuchó y acá, ¿de dónde son originarios los cannolis? De Italia, obviamente. De Italia, ¿de qué parte de Italia? Nápoles. Bueno, está bien, a partir de Nápoles uno los ve, sicilianos son ahí, pero en todo el sur de Italia, en realidad en todo Italia se encuentran los cannolis. Plato tradicional, muy, pero muy rico. ¿Le gusta la ricota? Sí. Es ricotero, ¿no? Sí. Ah, me parecía, bueno. ¿Qué le pasa? Qué, qué bigote que se ve. Vamos a ver qué tal están. Pruébelo. ¿Eh? Me parece, le hago una pregunta en serio, me parece, no estoy sintiéndolo mal, no es la primera vez que se lleva un cannoli a la boca. ¿Qué? Sí. ¿Sí? ¿No había ya probado? ¿Le gusta? Está muy bueno. Bueno, coma, no se nos coma la bandeja, ¿no? Se coma alguno, tranquilo, nosotros vamos a empezar a cocinar. Muy bueno. Cannolis, tres cosas para hacer, la masa fundamental, el relleno también, ¿de acuerdo? Son las dos cosas que vamos a hacer, después los armamos y es muy simple. Vamos a empezar, cannolis, ¿les parece? Para hacer los cannolis, ¿cómo estaban? ¿Bien? Bueno, son muy ricos, ¿no? El cannoli es lo que les digo, en partes de Italia están todas las pastelerías, siempre hay cannolis, independientemente hay dos cosas en Sicilia, la casata siciliana más los cannolis. Otro día vamos a hacer la casata siciliana que es rica también. Bien, miren, la masa de los cannolis es como hacer masa de pasta fresca. ¿Qué tengo acá? ¿Vino? Vino, vino. Perfecto. Esta masa se hace frita, es decir, la cocción es frita. Cuando hago esto frito, lo que les digo es que tiene que la masa hacer como burbujitas rápidamente. Se cocinan rápido. Cannoli viene de, la palabra era que antiguamente, ahora va a ser cuando los cocine, se cocinaban directamente los cannolis, se cocinaban directamente enrollando la masa en una caña y de ahí viene el nombre cannoli. Hoy ya se usan unos moldecitos de acero inoxidable o de chapa o de madera. Sí, yo te voy a mostrar más o menos cómo es esto, es simple. Huevo. No es que lo batí, si no, no quería poner todo el huevo porque por ahí no queda como quiero. Huevo. Azúcar. Masa de cannolis. Vino blanco. Vinagre. Yo soy un nipotitirrino, coadiche, bambino. Qué hijo. A ver, le frega la verdad. ¿Eh? Ahí está. Yo soy italiano, Rodríguez Palacio. Claro, el Tano Palacio. El Tano Palacio me dicen. No, mi mamá es italiana. No, no es italiana, es hija de italianos. Mi papá de españoles, de Vitoria, me vinieron. Mi mamá de Italia, de un pueblito. Todos los italianos son medio del norte. Cuá. Ahí. Cannoli, cannoli, ahí está. Bueno, la masa lo único que te digo acá es, no queda muy seca, están las cantidades, así que no hay problema, vamos a empezar a amasarla, ¿sí? Amasar, 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 ¿sí? Ahí está. Entonces, estos cannolis son del sur de Italia. ¿Se entiende? ¿Lo entienden bien o no? Sí. Es simple, fácil. Acuérdense que la masa hay que hacerla previamente. Ahí está. Delito que hay que verlo acá, Gonzalito. Hola. Con esto no voy a insistir más. Hola, Fernando. Soy Ariel, de Canal 9. ¿Qué mañana? Ah. Qué bueno. Ah, bueno. ¿Cómo le va? Bueno, bueno, bueno. ¿Entendió lo de los cannolis? Los canelones me gustan. No. Me gustan de verduras, de jamón y queso. Estos son cannolis. Canelones. Bueno. Listo. Estos son dulces, es un poste. Ah, no, Inés los hace un poco más salados. Bueno, está bien. Bueno, bueno. Yo le digo que no le ponga tanta sal por la salud, ¿vio? No le puse nada a él, no le puse azúcar a estos. Ahí está, qué lindo. Bueno, ¿cómo andan, Tonito? ¿Cómo andan los chicos? Bien, bien. Hoy, por suerte, bueno, acá andan dando vuelta y me desperté. No los vi, pero no fueron al colegio. Tengo entendido que por problemas de piojos... No, 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 no. Está cerrando la escuela. No sé si sus hijos, deben ser los nietos los que van a la escuela, pero hay paro docente lunes y martes. Paro docente. No, no, no. No me vas a discutir que yo llevo a los hijos a la escuela, che. Bueno. Lo dejo en la puerta y hay problema de piojos. Que lo veo centrado. ¿Me puede hacer una evaluación de cómo va el gobierno, eh? A un año y pico ya de gobernar. ¿Cómo está? ¿Cómo ve la cosa? Dice que soy aburrido, pero no los quiero aburrir demasiado y la verdad que este Carlos Mene sigue comprando Ferraris, seguimos con el tema de la devaluación. No, pero escúcheme, no, le hago actual, eso es el 90, otra época, los 90. Eh, sí, todo, tanto, en todos lados diciendo que volvieron los 90 y estaba el 1 a 1 y está que muy bien Carlos Mene, ya no vamos a estar nosotros. No hay tiempo para el gobierno radical. ¿Sigue en política usted porque no se lo ve mucho? Bueno, eh, sigo, sigo siendo política y me gustaría ser presidente. Es mi sueño ser presidente de los argentinos. Le digo que todo puede ser. Le digo que todo puede ser. Che, loquito, ¿a qué hora juega Boca? Estoy esperando desde ayer que salga Marzolini, Riquelme, que salga el chino Tapia. ¿A qué hora es? Espere, mire, primero que esa gente ya no está en la cancha, pero no hubo fútbol. No, bueno. ¿Para cuándo comas a la selección? ¿Eh? Cómo me gusta, comita. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene que estar o no Icardi en la selección? Eh, Icardi. Sí. Bueno, para mí tiene que, es un gran jugador, pero si está en la selección de Italia nos va a hacer goles, entonces no nos conviene. Ah, bueno. Bueno, estamos. Digo, yo que sé que juega en Italia. Tiene una confusión. ¿Qué es esto, eh? Sí. Yo me estoy interiorizado. Bueno, decime entonces, loquito, ¿a qué hora juega Boca? No, no, no. Está suspendido el fútbol. Es un lío. Parece que es un lío bárbaro. Eso no se ponen de acuerdo. No sabemos si va a haber nuevamente fútbol en la Argentina. Sí, se lo digo. ¿En serio? Sí, a ese nivel, eh. Mentira. ¿A qué hora juega Boca? Dale. No te hagas vos porque sos de River. ¿Qué tal? Usted lo dice. Un gran equipo tiene con Francesco, Lee Ortega, el Beto Alonso, la máquina. Un gran equipo tiene, ¿eh? Gallardo es el único que está. Si me decía Gallardo, la pegaba. Gallardo, no lo conozco. Ah, bueno. Bueno, seguía amasando los calerones, muy rico, ¿eh? Bueno, saludos a la familia, Inés. ¿Qué anda haciendo, Inés? Inés ahí está, en estos momentos. Despiojando a los pibes. Ese es muy bien. Estás atento, ¿eh? Bueno, Gonzalito, te dejo un cariño y ahora sigo anotando la receta de los calerones. Siga ahí, siga ahí. Dicen que soy aburrido. Ahí está. Saludos. Vamos ahí. Bueno, miren, mientras que hablábamos ahí con nuestro amigo Fernandito, directamente la masa, la amasé, y después la empecé a pasar por la maquinita. Vamos a ir estirándola. Esto se hace así, ¿eh? No hay ningún problema si vos el día anterior querés hacer la masa. Ningún problema. Epa. ¿Qué iba a pasar ahí? Iba a ser lío. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque había pasado, había bajado dos puntos de golpe y terminamos arruinando la cima. ¿Saben? Es una masita que es bastante húmeda queda. ¿Sí? Nada que no se pueda manejar de esas masas que decís, uy, esto es un desastre. Es complicado hacerlo. Piensen que cualquier producto que es industrial, popular y están todos lados, es más el pensamiento de la gente que es complicado que lo que es, porque si no, no se puede hacer. ¿Sí? Vos vas a una pizzería, si a esta pizza la ponen a fermentar 66 días, la dejan, no, eso no se podría hacer todos los días. Entonces generalmente es más simple de lo que creemos. ¿Viste que se tendía a pegar recién? Sí. Atente. Apenas harina, ¿eh? Ahí. Vamos a pasarlo otra vez. Ahí está. ¿Viste? Ahí está. Muy bien. ¡Qué larga! Ahí. Muy bien. ¿Había bajado la máquina recién? Ni bola, bueno. Nuestra asistente cocinera. ¿Eh? Ahí va. ¿Tres o dos? Yo estoy en la duda. Dame tres, dos, miren quién está llamando la atención. Ahí está. Está Godoy, sí, hoy lo vimos, volvió de las vacaciones. Sí, señora. Ahí está. ¿Tenemos un cortantecilio? ¿Dónde lo tengo? Miren, la masa. Ya la maquinita la podemos retirar, Chino. La masa la cortan de la siguiente manera. Primero, las pueden, las van guardando. Si las van a ir cortando de a poquito, no van a trabajar rápidamente. Lo que les digo es que previamente las estiren y las pongan en la heladera. Esto es un cartón. A ver, Chino. Sí. ¿Seis? ¿Seis centímetros? Sí. Seis por diez. ¿Está? Un rectángulo. Esto es para hacer los cannolis. Ahí va. El Chino está recuperado. Tuvo un viernes muy bravo acá en Que Maniana. Bueno, no me olvidé, Chino. ¿Qué quiere que le haga? Hubo reunión el viernes, hubo gritos, hubo de todo acá. Chávez como la... A Chávez no lo vi esta mañana. ¿Qué le hizo? ¿Está bien? Diez puntos haré. Ahí está, Chávez. ¿Está bien? Muy bien. Miren, cortamos los rectángulos así, de esta manera. Cuidado si tenés una mesada que es en mármol, no le hace nada. Pero si tu mesada es en fórmica y demás, el cuchillo va raspándola y la terminás arruinando. ¿De acuerdo? Entonces, y algo importante. Si tu mesada es de mármol, vos decís, ah, no le hace nada, ¿puedo cortar? Sí, pero cuidado con el cuchillo porque estás cortando contra algo que es muy duro y el cuchillo pierde el filo. ¿Sí? Entonces, lo mejor es una tabla en madera, exactamente. Llegamos a la conclusión que es una tabla en madera o una tabla de las que son de qué material. Poliuretano, plástico. Antes decíamos que era teflón. El teflón es muy caro lo que pasa, entonces. Bueno, generalmente andan bien, son aptas para alimento y está todo bien. Bueno, esto es lo que les digo, ¿ven? Hacen así y tienen los rectángulos. ¿Se ve? Bueno, los podés previamente ir elaborándolos, los superponés de esta manera. Ahí, los vas superponiendo. Los guardás en la heladera y vas sacando la cantidad que vas a ir haciendo. Aceite 170 grados. Una vez que tenés el aceite a 170 grados, ¿vieron que no le puse una cantidad infernal de harina? Que de hecho están hasta pegajositos. Es para que después los pueda armar sin ningún drama. Los guardan en la heladera, ¿los ves? No los apiles más de 5 o 6, no, porque si no se terminan pegando. ¿Ok? Ahí los ven. Chino, los vamos a poner en la bandejita, igual que la masa que tengo acá. La vamos a guardar. Esto no lo presiono, si no, no los puedo... Tac, tac, los desarmá, los extendemos, por favor. Bueno, ahí está. ¿Cómo hago esto? Miren, tengo palitos de... Estos son los de toda la vida de escoba. Toc, toc, toc. Agua. Algo importante. Los originales no son así. Se cocinan más fácil con otros palitos. Son huecos. Cañas, te dije. La caña es hueca. Entonces el aceite, cuando los tires, se le mete por adentro también. Yo tengo estos de toda la vida. Mi abuelo usaba este. Bueno, guardé la tradición familiar. Algunos se hizo facturas en algún momento. Algunas facturas y demás. ¿Vieron los cañoncitos típicos argentinos? Se envuelven, ¿vieron que es como un tubito? Se envuelven un molde de metal blanco. No son ni de acero, muchos son de metal blanco. Y en el centro es hueco. ¿Sí? Bueno, esos que arman los cañoncitos pueden hacer los canolis. Miren, la parte que mojo es la unión de las dos masas porque se tiende a abrir, si no, a despegar. ¿Se ve? Sí. Mientras tanto. Miren, aceite 170. Claro, quiero que quede hueco. Entonces lo tengo que envolver, por ejemplo, ahí. Entonces vamos a poner ahí. Miren, ¿eh? Lo agarro ahí, cruzo. ¿Ves que ahí quiero que se junte ese bordecito? Lo presiono. Ahora les voy a mostrar que tiene un detalle. Hacerlos artesanalmente así, tiene una partecita que hay que elaborar, que es la partecita que hay que sacarlo del aceite. Hacés así, ¿ves? Lo cruzás apenas. Le ponemos agüita en dos de los lados. Entonces cuando llego acá, fíjate, esto es lo que trato de mostrarte. Ves, llego acá, se superpone ahí, presión para que no se abra. Ahí va. Ahí está. Miren, ¿eh? Miren acá. Sí. Esto es lo difícil, lo difícil. Nada más me aseguré que se despegue. Ahí. Ah, mira. Ahí, fíjate. Pero viste que la masa ya se vuelve crocante, ¿no? Sí. Más que crocante, mirá. Se endurece. Sí, pero ¿ves todas las burbujas? Esto es lo que hace que en tu boca, cuando las comas, explotan. Prum, por el aire que tienen adentro. ¿Sí? Si me decís, sí, están calientes. Gíralo. Gíralo apenas. Se desprende. Y después lo colocamos ahí. Ahí. Acordate, cuidado, agárralo con una pinza que no caiga sobre ti. Te podés quemar, girás apenas y lo pones ahí. Directamente, entonces, los vas sacando. ¿Se acuerdan cómo era esto? Este ya ahora está caliente. Agua en el borde donde se van. Tratamos de que se unan ahí. Tac. Y se vuelven. Y los voy cocinando así, haciendo este trabajito. Lo voy dando vuelta. No los doro totalmente, ¿eh? Es apenas dorados. Apenas dorados. Ahí. ¿Viste la masa cómo va quedando? Es esto. Chino, ¿te animás a hacerme un par? Ahora voy a empezar a... ¿Ves? Ahí está bien. No mucho más dorado. No los dores se vuelve medio amargo. Ahí está. ¿De acuerdo? Acordate, este era el detalle. Simplemente... ¿Quema? Sí, quema. Si no, con un... Ahí. Muy bien. Ahí vamos. Te pones, uno los va haciendo, el otro va cocinándolos y así vamos avanzando. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hervir leche porque voy a hacer una crema pastelera que voy a mezclar con ricota para rellenarlo. Son exquisitos. Ahora hablamos que en Italia muchas veces tienen sémola, después hablamos de la sémola italiana y demás. Así en Argentina gustan mucho. Buena crema pastelera, buena ricota, buen dulce de batata, buen chocolate, buena cantidad de naranjitas que marinamos en diferentes productos para obtener este cannoli. Con estos pistachos, si tienen, pueden ser nueces y demás. Ahora les cuento todo en un segundo. ¿Cómo es el tema de la modelo, Maya? Bueno, es una historia de vida, es un ejemplo también, escuchen bien de qué se trata esta historia. Es la modelo ucraniana. Ucraniana, exactamente, en silla de rueda que rompe los moldes, porque uno no está acostumbrado a ver estas situaciones. Bueno, esta chica era el sueño de su vida y lo cumplió. Ser modelo. Ser modelo, exactamente. Es una chica que tiene 23 años, nació sin ningún problema por una intervención quirúrgica de bebé, quedó paralítica. Bueno, la historia es así. Claro, en un primer momento iba a ser Damián de Santo, pero como está en Córdoba, en las cabañas que él no tenía tiempo para hacer eso, bueno, contrataron a Caponi. Caponi, no sé qué pasó, este chico, nos gusta Pablo Echari, es sexy, sensual, la boca carnosa como Sandro. Le hicieron mover la pelvis, le hicieron a ver así, la movió bien, se lukeó todo, se puso la bata roja y lo pensaron los ejecutivos de Telefe. Y qué le dijeron, no queremos que estés por decisiones políticas, vos nos dividís la pantalla. Claro, porque no hay que olvidarse que él está muy involucrado con el kirchnerismo. Claro, claro. ¿Entendés? Él y Nancy, aparte no es que son solamente fans, son como activistas, entonces van a los programas y hablan y defienden a Cristina y que Cristina fue fantástica y que todo fue una genialidad. Y bueno, ¿qué le dijeron? Dice, vos nos dividís, pero además no solamente, vos me podés decir, es una versión. No, ¿quién lo confirmó? ¡El suegro! El suegro, el padre de Nancy Dupla, lo confirmó él mismo por sus redes sociales. ¿Entendés? Que por problemas, por diferencias políticas. Con él, un beso grande. Gran baila, ahora también. Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? La familia está muy enojada. Pero bueno, ¿viste? A veces cuando te involucrás, bueno, pasan estas cosas. Él trabajó mucho en la época kirchnerista y bueno, y ahora por estas cuestiones que a él le mandamos un beso porque son dos chicos buenos chicos. Chicos, esto es terrible. ¿Qué pasó, Daniel? El año pasado, vos acá nos peleábamos, acá vos no me creíste. No, no le creo nada. Cuando yo te dije que Griselda Siciliani se había peleado terriblemente porque la había contratado, el chico Ortega, para trabajar y ser protagonista en Telefe. Se pelearon, compraron dos plasmas, después uno peleó en una habitación y el otro peleó. ¿Cómo terminaron? Lo adelanté yo. ¡Separados Griselda Siciliani y Adrián Suárez! Bueno, ahora se repite la historia. ¿Por qué? Porque los fines de Telefe, esas cabezas de Telefe que quieren... ¿Los quieren Telefe? Las cabezas de Telefe que quieren desunir la familia de Adrián Suárez. No, no. Los quieren pelear. ¿Por qué? Porque ahora que hicieron, los están separando. ¿Viste? Cuando vos querés debilitar un programa, ¿qué haces? Empezás a desmembrar. Por ejemplo, llaman a la competencia y dices, quiero a Adrián, después al otro mes y dices, queremos a Mike. ¿Y tu programa se desmembra? ¿En serio eso puede suceder? Ocurre eso. En los programas ocurre eso y se lo llevan. ¿En qué gente se debilitan? A ver si... Porque por los informantes que yo tengo, quieren debilitar a Adrián Suárez y quieren destruirlo. ¿A Adrián Suárez lo hicieron ahora? ¿Qué pasó? Yo soy todo. Yo soy todo, porque sé cómo es la trama secreta para desmembrar y destruir a Adrián Suárez psíquicamente. ¡Qué terrible! Lo están debilitando a Adrián Suárez. ¿Va a competir en horario con algo de él? Obvio. Porque está en el prime time. Pero chicos, yo no puedo... A lo largo de los días de la semana yo voy a contar más detalles. Dicen que es enfurecido, ¿no? Que Adrián Suárez le goleaba con él. ¿No le permite a Tito y a Toto hacer esta cosa? Pero el otro ya firmó contrato. Estás muy entusiasmado porque va a trabajar en lo que quiere. Porque él está estudiando de actor. ¡Sartenazo número 3! ¿Qué pasó? Esto es terrible lo de Andrés Nara. Andrés Nara es el padre de las chicas de Wanda y de Zaira Nara. El que se separó de... De Cari. De Cari Nara. Estuvo muy mal el sábado mismo. Está muy mal, deprimida. No tiene plata. ¿Vos sabés que fue a una iglesia que sigue ella? Tipo, ponele que se va a una iglesia... Algo. Va a cantar a cambio del plato de comida. La tuvimos ayer en un telefónico. ¿Pero va a cantar cómo? Va a cantar y le da un plato de comida. Y bueno, lo tuvimos en Implacables con la Roca Salvo. Tuvimos a Andrés Nara en un telefónico. Y yo le dije, Cari, salí, defendete. Pero él no es algo que él le dio como... La mandó a un lugar como para que tenga comida de por vida. Sí, el que vaya a lo de Celsa. Que él ya habló con Celsa, que es una casa, una señora que vive cerca de la casa de Cari. Y le dijo, andá a lo de Celsa cuando quieras. A pedirle un plato de comida que yo me encargo, le dijo. Le dijo, porque ella no tiene ni para un fideo. Sí. ¿Y dónde vivía? Bueno, pero todo fue a la noticia. Bueno, perdón. ¿Dónde vive Cari? ¿Vivían juntos? No, por acá cerca no, más alejado. No, él tenía un galpón, porque viste que él vende lanchas y autos. Él vivía en un galpón, en una habitación en el galpón. Cari Nara vivía ahí en la... A veces pasaba la noche en el galpón, en la piecita que tenía. Pero bueno, el tema es que no tiene para comer. Pero el tema sartenazo número 5 está unido. ¿Por qué? Porque Andrés Nara, con toda esta cuestión que se paró de Cari Nara, quería acercarse a las hijas, a Wanda y a seguir a Nara. Pero ya se dijeron tantas cosas. ¿Será verdad lo que se dice? ¿Será mentira? Vos escuchá y decís más o menos. Hasta lo que digo yo también. Decís más o menos. No, usted dice toda la verdad. Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué confesó Andrés Nara que es la cuestión? Que la hija no le gustan los lujos. ¡Ja, ja, ja! Que a Wanda Nara no le gustan los lujos. Pero por favor, tengo a Cari César, cuidado, compito de todos los lujos que ella misma se encarga de subir a las redes sociales. Por ejemplo, acá que tenemos... Es una pipa eso. ...el celular, 22.160 euros, que son 390.000 pesos. Y ella lo misma lo juega en las redes para que la gente vea. ¿Qué más tenemos ahí? Un barco. ¿Qué es? Los viajes. En los bolsos de viaje, 2.600 euros, que son 44.000 pesos. El anillo de 9.000 euros, que son 152.000 euros. Miren el cautito, Daniel, como el suyo era eso. Bueno, chicos, Andrés, yo te tengo que corregir que a ella le gustan los lujos. Porque ella tenía zapatillas sucias y rotas cuando era, no tenía plata. Y ahora le gusta mostrarte, dice, lo más lindo que tiene Wanda es su simpatía en sillas. Tiene muchas cosas lindas, pero veo que las está perdiendo. Esto es terrible. ¿Pero qué dijo? ¿Que le gusta o no le gusta? Él dijo que no le gustan los lujos. Pero viendo en la vida, a lo largo de las redes sociales de Wanda, que vos ya los conoces hace 4 años, que te estoy contando todos los tontos, yo te cuento. Hay serios problemas con Icardi, que no es el momento. Después te voy a contar. Chicos, a tener eso número 10. ¿Con Icardi se lleva mal con Icardi? ¿No se lleva bien con el otro? ¿Hay serios problemas? Ayer se llevó bien porque el pibe de Icardi metió un nuevo... Disculpadme, tengo que hablar de fútbol. El pibe metió un nuevo gol. El otro que metió gol fue Van Egal. Estaba jugando a la lista, estaba fantástico lo que habían hecho. ¿Y sabes lo que hizo en un momento, Wanda? En las redes sociales, ¿qué hizo? Puso que no va a la selección. No, agarró, agarró un tuit de un seguidor y lo retuiteó. ¿Y qué decía el tuit de este seguidor? Que tendrían que llamarlo para la selección. Icardi aún no es convocado por el entrenador de la tendina pausa que insiste con Prato. ¿Y qué hizo, Wanda? Lo retuiteó como dándole tener razón. Cuando retuiteas es porque apoyas. ¿Y qué dijo la gente? Y después, Wanda, ¿qué dijo? Escuchá lo que publicó. Puso 16 goles en 24 presencias. En 24 presencias son 24 partidas. Pero tengo que seguir a otro. Sartanazo número 10. Esta sección es denuncia porque estamos estrenando secciones. ¿Qué pasó? Hay una famosa, muy famosa, que es muy bonita, que es madre. Y vos sabés que le oculta la comida al hijo. No le da de comer al hijo. Y voy a hablar y voy a decir nombre y apellido. Se trata de Jimena Varón. ¿Cómo le ocurre? Sí, mi amor, las cosas ricas no se las da y las quiere porque ella es glotona, es amburrienta. Jimena Varón, ¿qué hizo? Bueno, chicos, yo le voy a contar porque yo tengo cámaras en todas partes. Dame la papa frita. Esto lo escribió ella. Estoy en la cocina escondida con la luz apagada porque queda muy poco helado. Y no quiero que me vea Momo y me pida. Contarlo me hace no tan fortijo. Bueno, chicos, esto es denuncia porque ella le oculta la comida al hijo y no se va a quedar. Sartén es el número 15. Chicos, Moria Casar. Esto es terrible. Lo de Jimena Varón. Tremé, ¿qué está fumando algo? ¿Qué le ocurre? Sí, pero no tenés que develar. Chicos, lo de Jimena Varón es denuncia, señora. ¿Qué pasó? A Moria Casar. Ayer fue un día muy especial. ¿Por qué? Se recordó la muerte de Olmedo. ¿Por qué? Porque se conmemoraba 29 años de la trágica muerte. ¿29 ya? 29 años, ¿viste? ¿Se acuerda? Fue tapa de todo el video. Pero era más el verano, ¿no? Sí, claro. Bueno, estamos. Pero aparecía más. Terminando la temporada. Terrible. Se cayó, pobrecito, jugando en el balcón con la mujer que recién llegaba de Buenos Aires, con Nancy Herrera. Entonces, Moria, ¿cómo lo recordó? En fin, las redes sociales están de moda. El mejor recuerdo para el gran Negro Olmedo. Felices años en teatro, cine y TV. Gracias, Negro. Sos lo más. Y después... ¿Ella trabajó con Olmedo? Muchísimo. Hizo teatro, cine, todo. Televisión al mismo tiempo hacían. Pasaban vacaciones juntos. Y fue una buena época, tanto del Negro como también de Moria, que sigue estando. Esto es terrible. A ver, de lo de Olmedo, cantidad de chicas que salieron, le dio laburos, se hicieron conocidas. Sí, ciclo, bueno, ya era consagrada, Moria y Susana, cuando trabajaban con ella, ya eran consagradas. Hicieron un ciclo, por ejemplo, que ayer Volver estaba recordando que cuando se conmemora algo, Volver te pone las películas. Ayer pasaban el ciclo Alberto y Susana, Consana Jiménez, porque ya estaban consagradas tanto Moria, como después hubo todo un ramillete de chicas que tal cual, Adriana Broz, que hay muchas chicas que salieron. Susana Romero, Beatriz Salomón, la petiza que es Silvia Pérez. Greta Gales. No, la chica... La Broz, que... Una divina gloria, exactamente. Una genialidad. Un beso, nego, te queremos. A mí me gustaba de chico, usted veía... Sí, el infantil. El capitán Biluso. 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 ¿Lo veía o no? Sí, claro que lo miraba. Y después otro que nada que ver, pero veía usted, me va a hacer acordar, porque yo no... ¿Cuál? El patolandia. No... El patolandia, el patolandia, el programa más feliz para jugar, para reír, patolandia, 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 el programa más feliz. ¿Lo veía o no? Muy poco. No, no dale. Le mando un beso al hijo. El pato carrera. Le mando un beso al hijo. Pero al hijo no, al pato carrera, lo veía. Bueno, pero ahí quiere estar el más allá, un beso, pato carrera, te quiero. Bueno, escúchame, te tengo que contar, es terrible, esto es artenazo número 20. What's up? Es terrible, porque Charlotte Canilla dice que se separó del novio, viste que no lo puedo nombrar con el nombre artístico, porque ahí está todo. Bueno, que lo nombre, pero acá en el carnal llegó una carta y nosotros no tenemos que pagar ninguna multa, porque nosotros no cometemos una infracción. Entonces lo voy a nombrar por su nombre original que se llama Ezequiel. Bueno, que hay muchas versiones de ese chico. Pero es verdad o es mentira lo que se dice del chico, que es pegador, que es gato, que no sé qué. No sé, yo escucho y veo todo. ¿Son todos inventos, Daniel? No, hay algunas cosas sí, pero otras no. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál? Es que Charlotte es seducida y abandonada porque, en cambio, en realidad ella decidió separarse del pibe. Mucha presión de la familia. Y escribió una foto, claro, porque dicen que le manda, sí. Publicó una foto de ella y de esta. Mirá la bien porque después la borró. Si no la ves, acá no la ves nunca más. Se tiró en paracaídas. Abrir los ojos duele, pero es un dolor muy necesario. Como dando a entender que se separó del pibe este, del cantante que supuestamente la golpeaba, le tiraba el pelo, le robaba todo. Él es cantante conocido, es bastante... Nada, nada. Dice que gana plata, le dan dos pesos por boliche que va. Pero, ¿qué sabemos la gente que maneja la data precisa? Que es mentira, que es todo prensa. Porque ahora dice que se para y mañana, ¿qué te dice? Reconciliación. No te creemos nada, Charlotte. Tengo mucho más artenazos, pero va a estar más adelante. Bueno, Pere, ¿puedo terminar los canoles y vuelvo? Por favor. ¿Qué me vas a contar? Contame eso que era algo que yo no me animaría a decirlo si estuviera en su lugar. No, no, sí. ¿Lo va a decir? Sí, tal cual, me animo porque te voy a contar toda la verdad. No empieza, se pospone. ¿Se hace este año? Ah, ¿me va a hablar de Tinelli? Algo de eso, algo de eso hay. Tinelli. Piense si va a hablar, eh. Yo todo te voy a contar, todo. Lo que me contó en el corte. Ah, es terrible. A ver. Tinelli tiene el pelo largo, ¿no? También. No. En una época tenía el cabello largo. Che, gracias, gracias. El otro día, ayer salí a sacar la basura, ¿eh? La bolsita. Y me encontré con una señora que estaba visitando a la hija. Andando con la nieta en bicicleta. Y le mando un beso, no recuerdo mi nombre, así que no me acuerdo el nombre de ella. Y me contó todo. Me dice, ahora ya no sos, eh. Bueno, como que el pelo largo al final me terminó diciendo, está bien. Mi nieto también tiene. No sos mi Margarito. Ahora te llaman Margó, me decían. No sos. Entonces, bueno, está bien, qué sé yo. Eh, pero la charla estuvo buena porque esta señora, eh, yo me fui contento después, ¿no? ¿Por qué? No, me dijo, te vemos a la mañana porque realmente nos divertimos, más allá del que el pelo largo, ¿no? Hay gente que descarga su bronca, sigan descargando su bronca contra mi pelo, eh. Me encanta, sí. Después van a estar mejor. Pero, ¿sabés lo que me dijo? Estaba arriba de una bicicleta nueva. En la nieta al lado, se te... Escuchame bien en tu casa, porque esto es lindo, eh. Porque a veces, yo a mi edad, a veces pienso, voy a ir a hacer un curso de tal cosa y digo, voy a ser el más pibe ahí. Aunque me quiera, que vos digas, este con el pelo al lado se quiera hacer el pendejo, lo que sea. Ah, digo, son todos pibes jóvenes, chicas jóvenes, no sé si ir a hacer el curso. 75 pirulos se recibió, dice, la semana pasada de licenciada en psicopedagogía. ¡Bravo! Un aplauso. Sí, bueno, psicopedagogía, eh, 75 años. Me dice, la bicicleta esta es nueva, le digo. Sí, me la compré la semana pasada para primero poder andar con mis nietos en la bicicleta y después como un premio por mi esfuerzo y haber logrado esto. Me dice, el secreto, 75 pirulos, arriba de la bici impecable, yo no le dije, no, tendrás 60 y pico. En serio, decía. Pero como dijo, licenciada, ¿en qué? Empezamos a hablar, me dijo que es muy importante, pim, pum, pal, tal cosa, pero seguir usando el mate. Entonces, si estás en tu casa, eh, usá, así no puedas moverte mucho. Igual seguí usando la cabeza, seguí leyendo, dibujá, hace crucigrama, el jueguito, decirle a algún nieto o a tu viejo, a tu hijo o a alguien, algún vecino. En el celular hay unos jueguitos impresionantes para la gente que tiene que seguir utilizando la parte cognitiva de que el cerebro siga moviéndose. Háganlo porque está buenísimo, pero bueno, independientemente que el primer contacto con la señora fue, ¡sácate su pelo! Que de hecho, después llegamos a la conclusión que haga lo que se me cante y ella también. Bueno, muy bien, le mando un beso, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan los canolis, no? ¿Eh? Mirá, 170, hice la masa, los corté, envolví a la masa directamente, pongo el triangulito así, ¿se acuerdan? Corté rectángulos, son unos 6 centímetros, los mojaba ahí al costadito, 6 centímetros de ancho por 10 de largo y quedan estos así. Se ponían acá, 170, se vuelven crocantitos, los giramos, los retiramos y estos son los canoles que hacemos. ¿Les gustan? Perfecto. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer los canoles rellenos. Ah, en el horno. ¿Sabés lo que voy a hacer? Tapas, pero mirá, estos son espectaculares. Quiero poder hacerlos. Mirá. Esto es una receta distinta a la que te doy habitualmente de chipás que funciona muy bien. La trajo mi amigo Guillermo Nader. ¿De quién es? De una amiga de él. Bueno, soy un colgado que no me acuerdo, pero realmente los probamos ayer, que hicimos asado para recibir a Máximo. ¿Sí? Miren. ¡Ay, cómo quema! Está muy caliente, ¿qué querés que te diga? Estos ahora te los voy a hacer. Chipa. El pan con mandioca, harina de mandioca. Tiene pedacitos de jamón, de quesos, quesos distintos. Comida, Ando. Volcanes de historia sembradas en las Pampas. De gauchos y malones de soberbia estampa. Y un clarín de gloria que rompe la noche. Están calientes, pero son riquísimos. Ahora los hacemos. Miren, terminamos los canolis. ¿Se les parece? Claro. Digo yo. Miren. Vamos. Leche a hervir. Azúcar pongo la mitad sobre yema. Estoy haciendo una crema pastelera para rellenar los canolis con crema pastelera y ricota. Voy a hacer algo distinto a lo que hacemos habitualmente. Una vez que, con la crema pastelera y la ricota, mezclo el azúcar con las yemas, empiezo a hacer hervir la leche. Estoy hirviendo la leche. Mientras que hiervo la leche, a las yemas con azúcar les incorporo harina y fécula de maíz o maicena y harina. Si no podés comer harina, acordate que para hacer una crema pastelera no hay problema, usas fécula. Y bam, sin ningún drama. A esto lo mezclo bien, no tienen que quedar grumos. Una vez que está. Y chinito. Vamos. Arriba. No me sufra hoy. No me haga puchero. Cámbienme el fuego. El viernes me hizo todo el día puchero. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. ¿Eh? Muy bien. ¡Esto tendría que estar hirviendo! No se vuelva loco. ¿Eh? No se vuelva loco porque... Bien. Bien. Ahí está. Justo lo que quería. Todavía no está, pero ya va a ser. ¿Cómo están los chipas, che? ¿Se los... ¿Se los comieron todos? ¿Cómo están? ¡Qué hierva la leche! ¿Cómo están los chipas? ¡Ay, a ver! ¿Cómo están los chipas? ¡Por Dios! Tomá, Rastafón. Tomá vos que te gusta el chipa. Vamos. Bueno, usted no se pierde una, eh. Adrián. Ya comiste un montón. Dejanos para nosotros. ¡Túñe, pará! El chipa, la verdad que es... ¡Ah, qué rico! Ah, de a dos agarra Rindas el cigón. ¡Colosa! ¿Eh? Rinaldi come de a dos. Tomá, Nene. Vamos, Brayden. Vamos, vamos, vamos. Señor. Ahí. Sí. Vamos, Patito, eh. ¿Esto le gustará, Sergio? Me encanta, crack. ¡Rulo, el laburante! Capo, Rulo. Muy bien. Está el jefe, eh. ¿Vos ya comiste? Dale, Negrito, agarra. La asistente de cocina, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Vamos, chicas, vamos, vamos. Para hoy, vamos. ¡Ah! Muy bien. Che, que no nos vea Prudencio, porque se pudre todo, eh, Guti? Sí. ¡Ay, mamá! Estos son de su pago, eh. Este es el chipán. Así es como hay que hacer. Yo no vi como vos lo hiciste, así que eso no voy a ver cómo está hecho al principio, de verdad, te quiero decir. Es la verdad. Lo que vos dijiste principalmente. Pero yo voy a ganar, ¿viste? Porque está bueno este... Fácil de comer. Así andás, eh. Bueno, muy bien. Estos son los chipán, eh, que ahora... Daniel. Tiene razón Prudencio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy ricos. Muy ricos. Muy ricos. Tiene razón Prudencio, eh, que... Tome, como hace uno... Ya sé que comió varios, pero... Eh. Ahora no les mostré cómo se hacen, porque ahora se los voy a mostrar. Hirvió la leche con la mitad del azúcar. Voy al... Sobre, fuera del fuego. Mirá. Leche hirviendo. ¿Qué tenemos acá? Yemas de huevo, azúcar y fécula, más harina. Es una crema pastelera de las tradicionales y típicas. Se vuelve al fuego. Una vez que vuelve al fuego, básicamente a mezclar con un batidor de acero. El recipiente es de acero también. Estas cremas se pegan muy fácilmente en el fondo y toman sabor a quemado si se pegan. Así que mucho movimiento por los bordes. Ahí recorres todos los bordes. El más cercano va girando, va girando el recipiente para entonces siempre estar refregando, raspando todo el fondo. Mirá. Ahí empiezo a ver los rastros acá del batidor. Esto es normal, normal que desaparezca la espuma de arriba. Empiezo a ver más los rastros del batidor. Quiere decir que está por hervir. Cuando hierve, está lista. Ahora hay que mezclarla no con una cuchara, con un batidor para que se mezcle bien y quede como homogenizada. Si no, con una cuchara en madera se pega abajo. Y acordate que como tiene azúcar, mucha grasa de las yemas y demás, toma mucho color y agarra sabor a quemado. A quemado. El hombre sin cejas también quiere aparecer. Venga, denme un beso. Venga, venga Huguito, venga. Venga acá. Saludeme. Hola Ari. ¿Cómo anda? Mi mamá lo invita a que se haga las cejas. ¿Acepta o no? Dale. Mi madre dice... No, no, no. ¿Usted lo quiere? ¿Implante de cejas? Ay, eh. Estamos trabajando. ¿Quiere un implante de cejas? Estamos trabajando en eso, hijo. Vamos a hacer una caja solidaria para el implante de cejas de huevo. Bueno, dale. ¿Eh? ¿Le parece? Sí, me gustaría. ¿Pero se quiere hacer las cejas en serio? Sí, dale, dale. No, no, dale, dale. Le pregunto. ¿Usted se quiere...? Porque por ahí podemos hacer algo en serio, no lo podemos tomar más seriamente. ¿Usted piensa que con las cejas le va a ir mejor de lo que le va ahora, que le va muy bien? ¿Eh? No sé. Habría que ver qué cejas le hacemos. ¿Eh? Pero... ¿Quiere hacerse las cejas? No es la de Prevencia y olvidate. No, no, no. ¿Pero usted se quiere hacer las cejas? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hablar y vamos a ver si podemos conseguir algo. Muy bien. ¿Se quiere hacer las cejas? Es coqueto, Huguito. Muy bien. ¡Ah! Esta es la crema pastelera tradicional. ¿Sí? Sí. Miren. ¿Qué hice mal recién? ¿Qué? No, que normalmente después le agrego la ricota yo. ¿Sí? Pero en esta receta lo hice y queda muy rico directamente. Cuando la sacás del fuego, la pones en un bowl y agregás la ricota. La ricota un poco se funde, otro poco queda porosa y esto es lo que hace que queden bárbaros. Quedan muy ricos así, pero quedan con textura. Ahora, después viste que hoy los rellené y no cae el relleno, no se cae. Sí. No queda... Esto es porque hice la ricota, la mezclé en este momento. Normalmente hacía la pastelera, la enfriaba. Cuando estaba fría, la desligaba batiéndola y le metía la ricota. Ahora lo hago así. En caliente. Medio que quedan pedacitos de ricota, pedacitos de crema pastelera y te aseguro que esto es un manjar. Ojo, entiendo que hay gente que odia la ricota. Si odia la ricota, no le pongas ricota. En Italia se usa mucho la sémola, cocida con azúcar, con leche. ¿Sí? Y con eso rellenan también los diferentes productos. ¿Estamos? Esta, cuando se enfría, va a tener más textura todavía. Es muy rica. Miren, cuando se enfría, es esto que queda. Pero ya tiene... ¿Qué? La ricota entra. Ya está con la ricota toda. La mezclo. ¿Ves que tiene textura? La mezclo. ¿Les gusta el dulce de batata? Se acostumbra a usar con frutitas confitadas. Yo le pongo dulce de batata. Naranjas es lo típico, eh. Lo típico son las naranjas confitadas. ¿Sí? Las escurrís bien. Yo las mojé con rum o con licor de naranjas. ¿Sí? Las hidratás para que queden sabrosas. Ahí. Algunos le ponen chocolate picadito. Yo, en vez de chocolate picado hoy, les propongo que el chocolate esté en otro lugar. Mirá. ¿Lo ves ahí? Sí. ¿Qué hay que hacer en este momento? Si estuvieras en tu casa, ¿qué harías en este momento? Cucharada. Ah. Ah. Y a probar. En esto. Gracias. Vamos a rellenar. Le puse dulce de batata. Si le querés poner frutas y demás, también lo podés hacer. También dulce de membrillo. Ningún problema. Ahí se me cayeron dos poquititos. A eliminar. Ahí. Muy bien. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí. ¿Cómo los hice hoy? Vamos a agarrar. Acordate que se viene la tapa de nalga al horno. Rellena, que es espectacular. Un corte que no mucha gente muchas veces no consumen y es muy, pero muy rígido. ¿Ves los cannolis? Sí. Hoy vamos a hacer así. A la derecha. No sé lo que le pasa conmigo. Ella no quiere bailar. Saco el excedente y le pongo lo que puedan. Lo que puedan quiere decir que puedo ponerle maní picado. Estos son como muy tradicionales. Ustedes saben que en la parte de Sicilia y demás, uno va caminando por algunas zonas y abundan los árboles de qué? ¿Pistacho? De pistacho, almendras, a morir. Hay una variedad de almendras impresionantes. Por eso es que de Italia vienen los huevos, los cositos, el nuté, esas pastas de avellanas, de qué sé yo. Hay muchos frutos secos. Esto los hago así. ¿Viste? Quedan lindos, ¿no? Sí. No los mojo. Primero les hago el baño de chocolate. Primero baño de chocolate. Y después del baño de chocolate es que los voy a rellenar. No es que primero se rellenan y después va el baño de chocolate. ¿De acuerdo? Sí. ¿Lo ven? ¿Les gustan? Es ahí. Una vez que están hechos, entonces sí, mirá. Agarrás canoli, terminémoslo. De un lado, abundante relleno. Lo doy vuelta. Del otro, abundante relleno. De este lado. Y este es un canoli recién hecho. Divino. Eh... Hay restaurantes. Se usan en muchos lugares del mundo. La gracia del canoli, ¿sabés cuál es? No vale la pena hacerlo ahora para comerlos en dos horas. Está bien. Vas a una confitería, los ves ahí. Pero hay que renovarlos cada dos por tres. En muchos lugares ahora lo que está de moda es, tengo los canolis hechos hace un rato. Vacíos. Dos canolis. El señor agarra la manga. En el momento. En el momento lo rellena. Y en el momento te vas tranquilamente del negocio. ¿Qué vas haciendo? O lo llevas para tu casa rápido. Uy, quiero dar una sorpresa en casa. O te vas por la calle. ¿Haciendo qué? Comiendo un... Esto se parte todo, pero les voy a mostrar. Voy para mi casa. Ah, bueno. No. Mira. No podés comer solo. Te hace mal. ¿Les gustaron los canolis? Sí. Bueno, a ver. ¡Bravo! 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 Canolis hoy. La verdad que están muy ricos con el chocolate, los pistachos. Si no tenés pistachos, serán maní, maní directamente. Se pueden rellenar también con un toquecito de dulce de leche para hacerlo a la Argentina. Pero estos son los típicos italianos. ¿De acuerdo? Clásico de Italia. Vamos al clima y después vamos a seguir hablando. Dale. Sí. Ahí está la ventana. Está lindo el día. 25,9. La temperatura de ahora. Va a estar nublado durante todo el día y a la noche se despeja un poco más. ¿Se entendió? Nena, estás inventando, ¿no? Sí, estoy inventando. Es la realidad. Estoy inventando. Va a estar nulado todo el día. Y punto. Y listo. Si no cambia, no cambia. Y bueno, y mañana 28 de máxima. Y el miércoles 30 de máxima. Y el jueves lluvias 28 de máxima. Sí. Eso es lo que va a pasar. La pura verdad. Nada más. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. La verdad que son muy ricos los canoles. Vale la pena, si no los hiciste, tratar de hacerlos porque están buenísimos. Yo les prometí los chipas. Ay, mirá cómo habla. ¿Eh? Les prometí los chipas que íbamos a hacer chipas, ¿sí o no? Sí. Bueno, hagámoslos chipados una vez, así nos quedan colgados porque realmente quedan muy, muy ricos. Esta receta, anótatela, por favor, porque está buenísima. ¿De acuerdo? Eh, ahora te le voy a ir dando la receta. Eh, ¿está todo bien, señor? ¿Está todo bien o no? No, no, porque está... Voy a hacer lo que le prometí. Un poco la cámara, viste. Corre, no ves que estoy viniendo vos. Corre la cámara, todo tu cámara. Lo veo como perturbado. ¿Le pasa algo? Y sí, mucha gente me está criticando, Ariel. ¿Por qué? Por mis pelos largos. Yo sigo tendencia, viste, yo sigo tendencia, pero la gente me dice, cortate el pelo, Provencio. Cabezón. Cortate el pelo, cabezón. Y otra cosa también. Pero yo me mantengo joven, yo me mantengo joven. ¿Sí? Y claro, porque yo uso el mate, como dijiste vos, hay que usar el mate. Se está medio... Hay que usar el mate, hay que usar el mate. Encogiendo las hojitas, querido. Eso hace un mes que tenés la misma. No hay presupuesto para cambiarle todo el tiempo, viste. Estamos cuidando todos los números, ya gastamos todo acá en el estudio. Es verdad. Y te quiero decir una cosa, yo te sigo los consejos. Dijiste, hay que usar el mate para mantenerse joven. Yo todos los días le doy, le doy, le doy. Pero mirá, además te quiero decir... ¿La cinta para qué? ¿Saberle mido? No, quiero medirte. Vos cuando venís creciendo. Mirá cómo está ese rolo que ya nadie le puede parar. Está creciendo. Estíremelo, eh. Sí, esperá un poquito. Vamos a medir acá. Este cotado. Dale, a ver. A ver. Ahí está. Me va. Me va a sacar unos ojos. Me va a sacar unos ojos. Me va a sacar unos ojos. 10 centímetros. Tenés más de pelo que de nariz. ¿Se acuerda de anoche? Pero gritaba, eh. No te vengas así de anoche. No te vengas así de anoche. No te vengas así de anoche. Este es 10 centímetros. No puede pasar de ahí. Yo te digo porque ya está quedando como cantante cumbia. ¿Atrás cuánto tengo? ¿Cuánto tengo atrás? Espera que yo te miro atrás. ¿Estás nervioso? No, no, no. Yo te miro. Espera un poquito. Espera un poquito. Yo te miro. Dale, a ver. No hay nada, eh. Ahí. Y la verdad es que está largo. 60 atrás. No se ve atrás. Está largo. Mucho pelo. Pero lo tenés que tener. Porque hay gente que está. ¿Sabes por qué no me lo corto? Porque a la gente le encanta. Le encanta cómo me queda el cabello. Te queda bárbaro. Te tiene onda, eh. Te tiene tu onda. Te ves más joven. Te felicito por tu programa. ¿Verdad? Pero por favor, cortate ese pelo. Quedas muy desprolijo. Ahí está. La gente acá. Espero la semana que viene verte con el pelo prolijo. Bueno, una semana más. Tenemos que estar escuchando todo. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Voy a llamar a gente que me conoce bastante. Y que puede decirme qué tal va... Tu llamas. Espera, espera un segundo. Que mientras tanto te digo que a vos te decimos cubre cama. ¿Viste? ¿Por qué? Porque tenés los flecos al costado. Espera. Qué malo. Hola. 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 Hola, maestro. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola. Qué alegría escucharte. Son chupas. Yo... Yo... Yo te estoy viendo. Y quiero... Quiero decirles que vanco a morir a... A... A los rulos. Sí. Espera. Espera un poquito. Espera un poquito. Bienvenido. Gracias. Espera un poquito, Diego, que quiero decir una cosa acá a Ariel. Yo... Yo te espero, maestro. Sí, espera. ¿Sabes cómo le decimos a este? ¿Cómo? Le decimos diario mojado, ¿viste? ¿Por qué? Porque no se le entiende cuando nada. Hola. Eh... Yo... Yo... Yo te decía que... Yo doy un brazo por ustedes. Pará. Pará que pongo en voz alta. A ver si te escucha Ariel. A... 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 Arielito. Hola, Diego. Yo... Yo banco a... A muertes o rulos. ¿Viste? ¿Viste? Los banco a... A... A morir. El que no quiere tus rulos, no quiere a su mamá. Eso, Diego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tampoco lo hagamos tan extremistas, ¿no? Claro. Muy bien, Diego. Muy bien. Seguile, seguile. Hola. Hola, hola. Seguí, seguí. Me tiró el teléfono. Van a... Van a rodar... Van a rodar cabezas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque... Se te está cortando el... Hola. El teléfono. ¿Me entendés? Es... Cara de... Eh, hola. Se corta. Se corta el teléfono. Hola. Porque yo todo... ¡Pum! Y todo... No, güey. No te saqué. ¿Qué? No, no. Le voy a cortar, le voy a cortar. Le voy a cortar, ¿viste? Porque parece que le he cortado el teléfono. Hace una cosa. Cocina la chipa como nosotros hacemos allá en el Paraguay. Yo te voy a mirar acá atrás a ver si te sale bien. Dale, dale, dale. Empezá. Mira, vamos, vamos a hacer la chipa. Esto es así. Manteca tibia, fundida. Leche. Claro que uno después empieza que si lleva... Que si lleva más leche, menos leche. Que lleva manteca, no lleva manteca. Eh... Manteca. Hay otros que ponen grasa. Acordate, mira, no. Hace una cosa. Hoy lo hacemos más simple a la antigua. ¿Tenés una birome? ¿Tenés un lápiz? ¿Tenés algo para escribir? Bueno, con lo que quieras. Chipa correntino de jamón y queso. Fécula de mandioca, 500 gramos. Medio kilo de fécula de mandioca. Huevos, una unidad. Manteca, 100 gramos, fundida y tibia. Queso tibo, 200 gramos. Queso de rallar, 200 gramos. Jamón cocido, picadito, 200 gramos. Los quesos, rallalos. Te repito, fécula de mandioca, 500 gramos. Huevo, 1. Manteca, 100 gramos. Queso tibo, 200 gramos. Queso de rallar, 200 gramos. Jamón cocido, 200 gramos. Leche tibia, aprox, 220 centímetros cúbicos. Y cantidad necesaria de sal. ¿Sal tenía? ¿Eh? ¿No tenía la sal? Ahí está. Sal. Acordate que el queso que vamos a poner es como siempre. Le pongo sal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿esto cómo se hace? Esto es simplemente mezclar todo. Vamos a mezclar. Vamos a ir con los quesos. Ahí va. Vamos mezclando todo. Queso, son 200 gramos, ¿eh? De diferentes quesitos. Ahí está. El jamón es opcional. Yo se lo voy a poner. Jamoncito, jamón cocidos. A ver, a partir de acá, yo tengo una receta que generalmente doy, que tiene un poquito de jugo de naranja, que queda buenísima. ¿Sí? Esta es la leche que vamos incorporando. Tenés que lograr una masa que se una. ¿Sí? Ahí va. Perfecto. Ahí va. Estos, acordate, si verificás los quesos que usás, el fiambre, estos son aptos para todos. Los que, por ejemplo, los que tienen celiaquía y demás, ¿sí? Se pueden comer. Así que está bueno. Perfecto. Ahí va. Muy bien. Lo armamos acá adentro. Hay que unirlo, ¿eh? Ahí está. ¿Saben lo que tienen de bueno los chipá? Primero que son exquisitos. Y después que son realmente fáciles, fáciles, fáciles para darle forma, para consumirlos, para todo. ¿Ves? Ahí lo uno. Me tomo, no es que empiezo a agregarle leche a lo loco o jugo de naranja o agua. Simplemente un poquito de fuerza y se termina hidratando. Mirá. ¿Ves? Ahí. Es una masa que no tiene gluten. No tiene la elasticidad que vos estás acostumbrado en una masa de pan. No tiene gluten, acordate. No tiene la proteína que tiene la harina de trigo. Ahí. Muy bien. Una vez que están, agarran. ¿De cuántos fueron, chino, peso? 30 gramos aproximadamente. Acá, directamente, receta que pueden hacer los chicos. Bolitas. ¿Eh? Los pueden hacer más chiquitos. Sin problema. Estos que viste recién eran de 30 gramos. Entonces, sí. Ponés a los chicos. ¿Sí? A que empiece la plaquita. Está ligeramente enmantecada. Entonces, es unirlo, ¿eh? Tacas es así. Pero ves que quedan acá. Después se cuartean un poquito. Les queda el quesito que se funde por adentro. Y la fécula de mandioca tiene esa textura que parece adentro gomoso. Una espuma. Goma. Una espuma. Gomoso. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Tiempo de cocción de estos, aproximadamente 15, 20 minutos. ¿Sí? Horno, 170, 180 grados. Ahí está. Bueno. ¿Se van al horno? ¿Los vamos a hacer? ¿Sigue haciendo algunos? ¿Armamos? Que Lunita arme, si no. Muy bien. Ahí está. Bueno. ¿Y los chipá cuando están? Te los había mostrado. ¿Sí? Que fueron muy ricos. Mirá, en 5 minutos salen estos que los tengo hace 10. 30 gramos están en plena cocción. ¿Sí? Los vamos a sacar calentitos. Estos son los que hicimos hace un rato. Divinos. ¿Los ves ahí? Sí. Chipás para acompañar hoy nuestras recetas. Divinos. ¿Eh? Ahí está. Chipacitos. Son muy ricos. ¿Quieres probar? Muy bien. ¿Cómo están comiendo hoy, eh? Hoy parece que... ¿Qué pasa con el hambre? Fue un fin de semana. Sí, ¿no? No, al revés de lo que uno piensa, que se comió mucho y el lunes es difícil aflojar. Bienvenido con hambre. Bueno, Luisito, nuestro amigo de la foca... Todos los días. Hay que mantenerlo, eh, eso. Muy bien. Bueno, empecemos a hacer... Les presento... Buen día. Les presento a la tapa de nalga, se llama. ¿La ven acá? Sí. Este corte se compra así. Tapa de nalga, al carnicero, sin ningún drama. Tapa de nalga. También vienen en los cortes, en diferentes cortes. Entonces, ¿viste que cada vez uno va viendo más cortes que vienen al vacío? Sí. En una bolsita ya envasado. Bueno. Entonces, este es uno de los cortes que pueden comprar nalga. Normalmente pueden usarla para lo que quieran. Yo voy a hacer como hacía mi abuela, una receta de mi abuela italiana, que era la nalga que también, después que él hacía, la usaba mi abuela, lo hacía hervido como un matambre. Y después se consumía como si fuera un fiambre. Y era la típica que se consumía como si fuera un fiambre, pero lo que tenía era que este fiambre tenía muchos vegetales verdes adentro. Distinto al matambre. El matambre lo hacía con la zanahoria, el ajo, los morroncitos. Esta era más de hojas verdes. Verdes. De acelga, sobre todo. Mirá. Mi abuela hacía esta receta y está buena, yo la comparto con ustedes. Lo importante ni siquiera es el relleno, sino es el uso de esta carne. Agarran. Ponen un poquito de aceite para hacer el relleno. Yo, aceite de oliva, cebollita, zanahoria y morrón. No, bueno, digo que cebollita era lo que venía después. El orden de los factores no. El orden de los factores no altera el producto en la cocina, sí, mucho, muchas veces. ¿Ah, sí? Acá entonces sudamos cebolla, zanahoria y morrón en cubos para que después se vean un poquitito dentro de nuestro relleno. Ahí va. Le vamos a poner un poquito de sal. Sal de ahí, chivita, chivita. Ahí. Una vez que tenemos la sal, ¿este para qué es? Para la sal. Perfecto. Si quieren le ponen un poquito de ajo. Ahí, ahí voy. Ajo. Ahí. Y acá coloco acelgas. La acelga está hervida. La herví con los tallos, con todo. Como verás, hervida. Una vez que fue hervida, la piqué. Y acá es donde, si querés, podés ponerla congelada si vos no tenés tiempo para usarla fresca, hervirla, escurrirla. Si la hervís, hay que lavarla, hervirla. Todo ese es el laburito que tiene. Una vez que la hervimos, la escurrimos. Y una vez que está escurrida, la presionamos bien y después la picamos. Este es el proceso que tuve hasta acá. Este es mi relleno, donde entonces acá espero a que los vegetales que coloqué se cocinen un ratito, que estén sudados y un poquito cocidos. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Entonces, sí, cebolla, zanahoria, morrón, hojas de acelga. Esta empieza a ser la base. Ahora, yo voy a hacerlo tradicionalmente así, mira. Voy a adelantar otra cocción que hay dos opciones. Una, podés directamente, podés directamente, hay dos opciones para hacer esto. Pueden directamente hervir arroz en abundante agua. O dos, pueden hacer un arroz que quede más sabroso. Miren. Ajo. ¿Esto está medido? Ajo. ¿Saben qué es eso? Agua. La cantidad de agua es... Yo mido el arroz. Si acá hay una medida de arroz, son dos de agua. Este es el momento de empezar a qué? A ponerle sal. Y probar, probar esto. Ahí. Vamos a probarlo. Ahí está. Esto estaba medido, ¿no? Entonces, no voy a... Perfecto. Vamos a probar. Este momento es importante, ¿eh? Es el momento donde el agua tiene que quedar sabrosa. Estoy haciendo un arroz. ¿Para qué...? Vos decís, pero ¿para qué estás haciendo el arroz? El relleno va a ser acelgas, vegetales, arroz, más queso, más huevos duros, más algunas otras cositas que vas a descubrir. ¿Sí? Acordate, esto tomó el sabor del ajo impresionantemente bien. El ajo traté de no dorarlo. Si doro el ajo en el aceite, queda demasiado sabor a ajo dorado. No digo que está mal, pero demasiado sabor que después se siente mucho. Perfecto. Ahí, cuando el agua vuelve a hervir, ¿sí? Ahí va. Cuando el agua hierva, te muestro cómo sigue el arroz. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Esto, que se cocinen. Acá hay que tener un poquito de paciencia. Viste que la selga alargó un poquito del líquido. El líquido que larga la selga depende de cuánto la apretaste después de que la cocinaste. Si no la escurriste bien, acá larga es una sopa directamente. ¿Sí? Muy bien. Ahí. Rinaldi, acérquese acá, tráigase una banqueta. Es porque quiero que me cuente lo de Joe Max, si tiene toda la data de Tinelli y demás. Es terrible lo que tengo como información, porque tengo de todo. Seguimos con los ordenazos número 30. Pero, tranquilo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No se ponga loco! No, pero bueno, me pone mal esto. ¿Saben por qué lo quiero traer acá? Porque si no, ella está boludeando. ¿Cómo? ¡Ah, esto me trajo esto! Y le voy a dar esto para... Cuidado que esto, querés abrir uno, quema mucho. No, ya lo siento que la bandeja está incinerada, más o menos, de caliente. Yo tengo el tema de Graciela Alfano, que tengo dos temas de Graciela Alfano para contarte. Uno es que ella, que le fue muy bien en Carlos Paz con los Corruptelli, ella se propone estar en El Bailando porque ella dice que a ella le gusta generar contenido. Dice que ella sabe muy bien de hacer televisión y que ella sabe armar muy bien los bolonquis en la tele. Por eso le gustaría volver como jurado en El Bailando. Che, ¿y qué sabés, amigo, de la salud del esposo de Carmen? Sí, nos preocupamos... Ex-esposo, perdón, de Santiago Bal. Nos preocupamos muchísimo. El viernes a la noche, porque él fue al teatro para hacer la función en la revista que está haciendo en Mar del Plata, pero se descompuso. ¿Qué le pasó? Entonces tuvo que, si no se sentía bien... Se descompensó. Se descompensó, no se sentía bien. El productor tuvo que llamar a un médico. Él no hizo la función. La función se hizo, pero sin él. Y, ¿te imaginás? Llamamos todos a Carmen. Llamamos a Carmen preocupada. Él es un señor también grande. Él tiene 81 años. No hay que considerar laburando en el teatro, pateando todo eso. 81 años. 81 años. Y, además, estuvo al borde de la muerte muchas veces. Me acuerdo una vez que el médico le dijo, vayan buscando el velatorio. Le dijo a Carmen y a Federico Bal. Así que es un highlander. Un guerrero. Yo digo que es un highlander porque la sobrepasó toda. Y también la va a pasar. Che, y Gazaya, ¿qué es esto de que agarró la paloma o le tiraron la paloma? Es terrible. En un momento, hace como 10 años, él fue a Cuba a trabajar. Y se sentían mal, se sentían mal. Vestían todo el día, gastaban así de negro todo el día. Y le dijeron, a ustedes les tiraron un muerto, le dijo. No puedo ahondar porque estamos con la comida por delante y vos vas a hacer más comida. Pero le dijeron, bueno, tenemos una persona que le van a hacer una limpieza. Lo llevaron a él y a otros amigos a una casa. En la casa había calaveras en Cuba. Calaveras, huesos tirados, cenizas, qué sé yo. Y había un tipo tirado en el piso. ¿Muerto? Dice, no, ese hombre va a recibir al muerto que a usted le tiraron. Y le pidieron una paloma, una gallina, alcohol y perfume. Te la hago corta para no profundizar en este tema. Agarró la señora la bruja, agarró la paloma. ¿Qué le hizo? Le agarró la paloma. Mira, le dio dos vueltas a la cabeza y la cabeza se la puso en la mano de Gazaya. ¿La cabeza de la paloma? Dice que la cabeza de la paloma titilaba en su mano. Él se angustió mucho, se puso muy mal. Y después lo escupía y le tiraba perfume para... Después el hombre tirado... Es como un exorcismo. Exacto. Un trabajo de brujería le hizo. Ah, bueno. Y así logró que... Limpiara a Antonio, a Gazaya y al equipo. Es terrible, pero... Y la gallina... ¿La gallina? Y la gallina en un momento quedó muerta. Porque a la bruja le tocaba la cabecita a la gallina. ¿La gallina? Sí. Y la gallina... ¿Pero la gallina de quién era de Gazaya? No. Ahí era de la señora que se la consiguió. Y después le dijo, señor Antonio, señor Antonio, llévese la gallina y acarícienle el pico. La cabecita. Y la cabeza todas las mañanas. Y así se le pasó. Y así está curado. Y así está mejor. La verdad que... Esto es parte de lo que tengo, porque tengo muchísimo más. ¡Bien, Rinaldi! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Che, mirá. Eh... La gallina de Turulecas. Y después me cuenta bien, eh. Que haga lo que quiera. Que desee, Rinaldi. No hay problema. Che. Eh... Agua, dos medidas. Una de arroz. Ajo. Tres dientes de ajo. Un poquito de aceite. Se ponía el ajo en el aceite antes de que cambie el color. Agua. Sal. Arroz. Tiempo de cocción. 20 minutos. Eh... Ya está condimentado esto. 20 minutos. Fuego mínimo. O si preferís que no sea fuego mínimo, directamente lo podés llevar al horno. Eh... Total en el horno vas a tener, si haces las... Ya lo podés precalentar para hacer las tapas de nalga. Bueno. Trabajemos acá. Tapas de nalga, entonces. Miren. Yo tengo el relleno, que era entonces vegetales, acelgas, morrón, cebolla, zanahoria. Todo esto lo vamos a condimentar con sal. Un poquito de pimienta. Y acá empiezo a ponerle algunas cosas. ¿Se acuerdan el arroz que hice? Sí. El arroz que estuvimos haciendo es el que vas a incorporar acá. Arroz y acelgas. Muy bien. Muy bien. Una vez que tenemos esto de arroz y acelgas, este es el mismo relleno o parecido a veces cuando hago los ravioles de arroz y acelgas y que quedan espectaculares. ¿Sí? Que es como que uno no se anima porque dice, uy, la pasta tiene harina, el arroz, dos harinas, una fécula. No pasa nada. Está todo bien. Esto es arvejitas. Arroz. Es arroz de grano largo lo que se usa en Argentina. Digamos, cualquier arroz. Yo uso el arroz que no tiene tratamiento ni nada. Lo compro en bolsita de grano largo, un arroz normal, que nada más le presto atención a la cocción. Pero si vos hacés lo que yo te dije, de poner aceite, el poquito de ajo, le agregás agua, dos tazas de agua y agregás una taza de arroz, mezclás y llevas al fuego muy bajito, 20 minutos, queda perfecto. Es este arroz que yo hice. Hay otros que para hacer este relleno el arroz lo hierven en mucha agua. Está bien también. Lo que pasa es que este queda más sabroso. ¿Sí? Nada más que eso. Una vez que tenemos esta mezcla, le voy a agregar, primero voy a probarlo. Después le voy a poner, por ejemplo, albahaca. Si no tenés albahaca, no le pongas y punto, pero si tenés albahaca le da muy buen sabor a este relleno. Arbejas, acelgas, arroz. Todo este relleno vamos a tener que poner algo para que se una. Primero. ¿Está bien? El alto, chino. Se nota, al estar cruda todavía la albahaca, se nota bastante. Si lo probás y decís, tiene mucho sabor albahaca, tranqui, que después la cocción baja. Baja. Cuando está cocida, baja la presencia. Sal, pimienta. ¿Les gusta el quesito de rallar? Sí. Quesito de rallar. Y le pongo huevito crudo. Esto ahora por eso lo probé antes. Porque el huevo crudo va a servir para que ligue el relleno adentro. Porque lo vamos a comer frío o caliente. Entonces, para que podamos después aprovecharlo bien. Mirá. Mezclás bien con un guante. ¿Ves? Es un relleno muy rico. Muy sabroso. La tapa de nalga sirve para hacerla a la plancha, como acá me contaba un amigo. También sirve para hacerla a la parrilla. Yo si hago la tapa de nalga, en la parrilla le doy bastante fuego. Le doy... Lo cocino rápido, no despacito como un vacío o como algún tipo de matambre que voy más despacio. Con la tapa, le doy máquina. Bueno, miren lo que voy a hacer ahora. Ya está el relleno listo. Una vez que está listo, entonces sí, vamos a trabajar la tapa. ¿Cómo rellenarla? Bueno, acá depende de la tapa que tengas. El proceso es más o menos igual. Mira. Agarro. Me voy a poner guantes para que sea más simple todo esto. Bien. Mirá, eh. Agarro. Vamos a... Directamente voy a entrar por acá. Por este costadito. ¿Sí? Sí. Eh... Sí. Vamos. Es fina pero resiste un corte. Ahí. Plano para que no. Y voy con el cuchillo haciéndole como un sobre, un gran sobre. Y voy con el cuchillo haciéndole como un sobre, un gran sobre. Ahí. 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 Así. Mirá, eh. Sí. Ahí. Fíjate. Gran sobre. Sí. Voy con las alas hasta atrás. Ahí. Ahora, empiezo a poner. Relleno. Es una gran bolsa. Cima rellena. Fíjate. Tiene un corte que lo tenía previamente y esto es lo que te quiero mostrar. Fíjate. ¿Ves este cortecito? ¿Sí? Esto va a molestar durante la cocción, entonces directamente es como ir al médico. El pibe se cayó del... Sub y baja. Se abrió un poquito la rodilla. Bueno, unos puntitos. Abajo. No. Ahí. No va a ser grave. Ahí. Ahí. ¿Ves? Porque tenía un agujerito acá al costado. Entonces no pierde todo. Ahí está. Lo enseñó mi padre. Listo. Cargame la agujita, Hugo. Otra vez, perdón. Está bien, está bien con esa cantidad. Ah, estábamos poniendo el relleno, ¿no? Sí. ¿Qué le puse yo? Un huevo duro. Porque la cima es como algo retradicional que tenga huevo duro adentro. ¿Vos no te gusta el huevo? ¿Qué hacés? No le ponés. No le ponés. Ya sabés cómo es esto. No hay mucho secreto. Pero yo le pongo un par de huevo. ¿Entero? ¿Entero? Me gusta el huevo entero. Entero. Si no se sorprenda la locutora. En huevo entero. Ok. Está bien. Enteriz. Bien. Esto carga... Qué cachucheta, mi amor. Parece una bolsa de agua caliente. Mmm... De las que se usan para... Eh... A mí me parecen muchas cosas. Después podemos compartir, ¿eh? De cuatro huevos, como debe ser así, bien machote. ¡Ese Gabito! ¿Lo conoce a Gabo? Personalmente no. Bueno, ya se lo vamos a presentar. Bueno. Muy bien. Vamos. Unimos el extremo acá, por donde hicimos el agujerito. Ahí. 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 Este es punto crochet patita invertida. ¿De verdad se llama así? Sí, se llama así. Después se lo... Después se lo muestra. Un cebola. ¿Eh? ¿Le gustó? No. Es verdad, no. No sé patita invertida. Después le voy a mostrar bien. Sí, mira. La patita al hombro, bueno. Le escribo todo. Ese es otro que después viene. ¿Les gusta esto? Sí. Bueno, yo quiero... Tiene gran cantidad de... Yo quiero que esto quede muy sabroso. Te lo digo así. Voy a hacer que quede sabroso de la siguiente manera. Voy a enchastrar un poquito la cocina. Si vos no lo querés hacer, no lo hagas. Igual queda rico, pero yo quiero mucho sabor acá. Fíjate. Sal. Listo. Sal del lado de la grasita. No le saqué la grasa porque... Miren, ¿eh? Tapa de nalga. Ahí. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Perfecto. Esto, si no estuviera rellena, la puedo cocinar en la plancha, la tapa de nalga. En la plancha tengo que poner el fuego mínimo. Caliento la plancha, después lo pongo mínimo y la cocino de un lado y del otro tranqui. ¿Sí? Mirá. ¿Se ve? Sí. Ahí está. Si te perdiste algo, te bajás esa aplicación de que mañana, ahí tenés todo, ¿eh? La P de la... Che, che. En el Play Store y en el App Store. De la Play Store o de la... App Store. App Store. Y ahí, you have everything. Yes. Yes. You need everything. ¿Eh? Muy bien. Perfecto, ¿eh? ¿Cómo está esa tapa de nalga? ¿Le gusta la nalga? Divina. ¿Eh? ¿O no le gusta la nalga? ¿Le gusta la nalga rellena? Esta, la tapa de nalga, para mí es muy rica. Yo creo que la tapa de nalga le tiene que gustar a todo el mundo, ¿eh? La verdad... ¿Eh? Fanático de las nalgas. Todas, todas, todas. I'm in love with the nalgas. Amo a todas las nalgas. Pero, eh... ¿Quién es? Hola. Good morning, Arielito el Coco de Palermo. ¡Ah, Coco! ¿Te gusta la nalga? ¿Cómo no me va a gustar la nalga? ¿A quién no le gusta la nalga? A mí me encanta. Claro. De todo, hay nalgas para todos los colores. Bueno, muy bien, y gustos. Preguntale por la locutora. Para la que estoy hablando. ¿Eh? No... ¿Cómo la...? No, estamos acá viéndote. Preguntale por la locutora. ¿Pero con quién estás? Con Mostaza es un chico. Es Mostaza... Ah, pero está enamorado. ¿Qué haces, abriguito? ¿Cómo tú te vas? Bien, bien. Pero vos estás enamorado de la locutora, ¿eh? Bueno, y de las nalgas también. Bueno, bueno. Ya que estaban hablando. Pero bueno, el otro día, dos y veintisiete... ¿Fuiste? ...la puerta. Sí. Y nunca la vi. Bueno, te atrasaste porque se fue rápido. Claro. Ese día se va para la radio. Te dejó offside. Pará, tirame un síntro vos, yo contra mío. Bueno, bueno. ¿Qué andan haciendo, muchachos? Bueno, estábamos acá. Estábamos tomando unos drinks y te estábamos viendo. ¿Y cuándo dijiste lo de la nalga, mamita? ¡Ja, ja, ja! Los flashes en la cabeza que se me vinieron. ¡Qué grande, Arielito, fenómeno, crack ídolo! Bueno. Sabe después el whatsapp de la locutora. Después te pasó todo. Bueno, que no se te dio. No te hagas drama, vamos. Vale, mandámelo. Un cariño. Un cariño grande. Un cariño grande. Bueno, cariño. Gracias, gracias, mostaza. Bye, bye, bye. Chao, chao, coco, chao, chao. Mostaza, coco. Bueno. ¿Vieron lo que dice? Perfecto. Carne sellada. Está... Este sellado, yo te lo cuento así, adentro está totalmente frío. Esto no llegó nada de calor, por más que la vea sellada y demás. Esto es para dorar y este dorado teóricamente le da un muy buen sabor después. Ahora, le puse unas cebollitas, zanahoria, un poquito de laurel, tomillo o lo que tengas. Mojas con caldo o yo directamente, como tenía un vinito que sobró del fin de semana, le pones el vinito que sobró. ¿Sí? A usted no le sobra nunca vinito, ya sé. Lo estoy viendo con el que tiene ahí cargador. ¿Eh? Horno, 160 grados, tiempo de cocción, hora y media. Está bien. La onda que la rellené, ahora cambio el modo de cocción. Hago una cocción más lenta, más tranquila, porque se tiene que cocinar el relleno. Pero vos decís, ¿pero para qué cocinar el relleno si está todo cocido? ¿Cocinaste el arroz? ¿Cocinaste es qué? ¿Las acelgas, la cebolla, todo? No, pero yo le agregué huevo crudo. Entonces ahora tengo que llegar a que se coagule el huevo a 85 grados. Para eso, tranqui, horno, que se cocine. Eh, tiene dos maderitas que yo tengo para cortar esto. Miren, voy a hacer unas buenas papas que quedan muy piolas y muy ricas. A ver. Les pueden decir papa erizo, diferentes nombres. Son las de panceta, dicen acá. Oh, y las de panceta quedan espectaculares. Algunos detalles. Directamente. Le hago una base. Ahí. Esta base. ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! Miren. ¡Ay, papa! Fíjate, ¿ves? ¡Vergolio! No quiero que separar, no quiero hacer papas en rodajas. Básicamente es la corto y abajo tengo un tope, estas maderitas, que hace que el cuchillo choque contra la madera y de esta manera no separo. Vas a ver que queda unida la papa. Ahora. Ahí va. Ya está. ¿Se ve? Sí. Entonces, en este momento a estas papas directamente vamos a colocarles un chorrito de aceite. Para que patine, vio. Así. Este aceite que estoy utilizando es de oliva. Si no, no las lavé. Hay algunos que las lavan. Entonces le sacan la fécula que se forma cuando corto entre las dos y no se pegan tanto. No es esencial. Directamente. Hago eso. ¿Les gusta la panceta? Si no les gusta la panceta, sin panceta. Pero le pones ajo, yo panceta ahumada, ajo, panceta ahumada, miga de pan fresco, tomillo y quesito de rallado. Es algo que no puedo abandonar. ¿Quieres? ¿Mateoli? Mateoli. Leo Mateoli. Sé que nunca volverás. Qué mimoso el cámara, eh. Está enamorado. Muy bien. Te necesito para vivir. Ahí. Abrile los gajitos que se meta adentro. Ahí más ajitos. ¿Ves? También hay otras que hago donde corto las fetitas de panceta, las congelo y después se las clavo adentro y las mando a la cocción así. Diferentes opciones. ¿Eh? Para estas papitas tipo orizo. Acá si no, presión para que se vayan metiendo entre cada rajita. Ahí. ¿Eh? ¿Ves? Ahí va. Ahí está. ¿Eh? Ahí va. Bueno, una vez que están estas, voy a hacer... Si quieren... Vamos a ir buscando ya todo en el horno. Eh... Estas papas... ¿Cuánto te dije que tardaba la tapa de nalga? Hora y media. Las papas tardan una hora. Te da el tiempo para mandar las tapas de nalga al horno, hacer las papas y llevarlas tranquilo una horita al horno. ¿Sí? Se van haciendo sin ningún problema. Bueno. Chicos... ¿Estaba el totín, el vinito? Miren. Esto, si quieren, para tener una salsita, para acompañarlo, que ya me voy a buscar al horno. Esto es un poquito de cebolla. La idea es que le pueden poner un poquito de vino blanco. Si tienen. No voy a usar caldo ni nada. Voy a usar el vino blanco. Está bien, está bien Hugo. Dame el vinito. Gracias, Huguito. Vinito. Ahí. Blanco. Dejás que hierva el vino. Una vez que hierva el vino, dejá que hierva bien en este caso, para que pierda un poco de acidez. Dejalo ahí, ahí te lo termino. Pero miren. Me voy al horno un segundo. Ahí. Ahí está. Muy bien. Si no lo jorobo, un chino. Un chinito y un bowl. Dale. Un chinito y un bowl. Dale. Dame la papa frita. ¿Qué es lo que yo tenía acá adentro? ¿Qué es lo que había? ¡Bergamota! Lo que había acá adentro era un par de vegetales. Sí. Aparte del par de vegetales, ¿qué tenías? La selga. Sí. Pero tenía... ¿Se acuerdan? Vos decís, pero para un cachito. Huevo. Sí, el huevo. Ese es el relleno. Pero acá había en el recipiente de cocción. Claro. La verdura y el vino. Pero ahora vos decís, ¿puede ser que haya quedado tanto líquido? Y sí, el líquido es la carne, que largó su líquido durante la cocción. Entonces, yo hago así. Mirá. Esto es algo que lo podés o no hacer. Recupero el jugo. Una vez que recupero el jugo, vengo guito. No lo quiero quemar. Ese jugo, pensá que es como un caldo natural. Es un poco grasoso. Sí. Es un cucharoncito. Es grasoso. Es grasoso. Pero presiono de esta manera. Esto se llama chino. El chino existe porque me permite hacer fuerza y no se rompe como un colador si lo presiono así. Recupero todos los jugos. Una vez que recupero los jugos, lo voy a probar. Si vos tenés tiempo, lo haces hervir y ¿qué sube la superficie si lo haces hervir? La grasa. Con un cucharón. Con un cucharón, retirás toda la grasa de la superficie. ¿Sí? Sí. Para que no quede grasoso. Y este jugo es el que se acompaña. ¿Qué tenía acá? Cebolla, vinito blanco. El jugo de cocción. El jugo de cocción. Ahora hierve. Yo voy a ir cortando. Y si querés que quede como una salsita, ¿qué le vas a poner? Fécula. Directamente un poquito de fécula. Fécula. Y tenés una salsa hecha con los jugos de cocción. Perfecto. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo quedó. No tiene hilos, salvo acá en el extremo. ¿Se acuerdan? Sí. Únicos hilos. El extremo. Ahí está. Vamos a cortar. Tapa de nalga. Cima, decía mi abuela. Si esta la enfrío, la dejo en la heladera. Le hago apenitas un poquito de peso. Después me sirve como un piambre. Sin ningún tramo. Muy bueno. ¿Ven? Muy bueno. Está... Está buena receta de nuestros abuelos. La tapita de nalga, un buen corte que pueden utilizar. Genial. ¿Lo ves? Sí. ¿Les gusta este? Va como piña. Yo creo que es buena receta. ¿Por qué no se desarma toda? Porque ¿qué le habíamos puesto? Arroz. Sí, arroz y huevo. El huevo crudo que es... Viste que se corta fácil. Esto me está hablando de que está tierna. Que la tapa de nalga es un corte que está buenísimo para eso. Entonces... Buenísimo. Corto. Oh, qué rica que está la tapita. Gracias, Lela. ¡Uy! ¡Ay, no! No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Eh, no, no. Es que quiero que sea prolijo. Mirá. Divino. ¿Tenía fécula esto? No. Si querés que sea muy sabroso, como es un poquito grasosa la salsa, un chorrito de jugo de limón. ¿Sí? Mirá. Fíjate, este es el plato del día. Mirá las papas. Las papas erizo con la pancetita. ¿Sí? Hoy hicimos chipado. Hicimos bastantes cosas, ¿eh? Hicimos los cannolis. Así que... Ahí. Le ponés la salsita. Y entonces, sí, si estás en familia, te quedás acá en el 9 mirando las noticias. Yo, en nombre de todos los chipá, ¿eh? Les estoy agradeciendo por haber estado hoy con nosotros. Gracias al equipo. Gracias a todos los días. Nos quedamos a comer. Nos quedamos a comer. Gracias, Pato, ¿eh? Muchas gracias. Vamos, Prudencio, todavía. Buen día. Gracias a la mesa. Gracias otra vez a todo el equipo y a vos en tu casa por estar ahí. Mañana, 10 de la mañana, seguimos acá, pasándola bien. Disfruten del día. Chau, chau, chau. Díganlo. Chiquilina, yo te quería. Que mañana, que mañana, que mañana.